¿Qué onda Maker? ¿Cómo están? Yo soy Mark, suscríbete si no me conocías y sean bienvenidos a cada un nuevo video de Super Mario Maker 2 y ya muchos identificaran esta música tan tensa del modo super experto de Super Mario Maker 2 así que va a empezar el desafío de Mario sin fin veamos qué tan lejos llego, qué niveles me tocan, 30 vidas super experto, la única regla es no saltarse en ningún nivel y... Let's go, ¿qué diría Mario? Let's go, primer nivel Nuevo Mundo Ok, de Team Kevin Oh Está pensando si valdría la pena subirme ahí No, no vale la pena tomar ese Power Up F F Habría preferido que hubiera sido una vida Ah, rayos Ok Hace un poco de largo Vámonos Ok, me estaba asustando un poco, no sabía si iba a poder avanzar o no Checkpoint ¿Puedo confiar en él? ¿Puedo confiar en él? Sí, sí puedo ¡Doy, doy, doy! Perfecto Ese va a caer ¿Veis por acá? Rayos Rápido, rápido, rápido Sin sufrimiento, sin dolor ¡Ay! 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 ¡Ah! A ver, digo Ok No sé si habría sido Ah, rayos Power Up Ah Ok Mi pregunta es ¿Necesito la bomba? ¿Me puedo subir por acá? ¡Ay, rayos! Espera, puedo hacer esto Me la jugué mucho Me la jugué mucho Acá está el final Nivel superado ¡Dios santo! ¡Qué chis! Rompimos el nivel Excelente Oh, está muy tenso No conseguí la vida Pero Oh Nuevo récord Nuevo récord No me gustó El inicio de que Te pedía, digamos Si o si Llegar pequeño Y te dan un onco Para nada Así que No se va a llevar su genial Vamos, segundo nivel 29 vidas Me emociona No perder vidas En este modo Porque Ah, uno pierde demasiado Ok Japonés Contrarreloj Automatismo Ok, automático Bueno, automático No tiene nada Sisto Ok Ok Se cae Me pregunto si reinicio esto ¿Me dará algo? Bueno, aparte de todo ese enemigo No, ya perdiendo el pago Es un KF Estoy viendo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? No quiero perder la vida simplemente porque Ya no se puede hacer nada más Ay, no alcancé a pasar Ok, ok, ok ¿Qué es esto? Primero que nada, ¿qué es esto? Ni nada por acá Absolutamente nada para mí Ok, ahí está la llave Ahí está la llave Entonces Uy, ese martillo iba directo hacia mí Me he salvado Oh Ok, me llevo el autito Ok Ok, le quedo una vida al auto Ok Ok Ah, malditos helicópteros Power up Rayos Ahí está Todo de nuevo Pero por lo menos ya sé dónde está La llave Ya sé cómo avanzar Eso es lo positivo Dale power up Power up Uy No ¿Cómo va tan rápido? Ahí Ahí ¿Este dónde apareció? Tranquilo 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 Ok ¿Le falta uno más a ese? Uy, 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 uy Preciso Ni siquiera ¿Se escuchó? Esa que hay la llave Ok Hermoso Me falta una moneda nomás Y eso me da un poco de miedo Dame esa victoria Dame esa victoria Por favor Yes 30 vidas nuevamente Súper loco Súper Espectacular No le voy a dar corazón Porque el nivel estaba horrible Me estaba emocionando un poco Por las 3 vidas Pero No Esas 3 vidas las saqué yo Ni siquiera fue porque Él me las dio Ok Rompecabezas Autoavance Dios Miren Donde está pisando Mario Dios santo Hazlo bien Mark Por favor No le voy a arriesgar ¿Qué caso? ¿Qué es esto? Pensaba sacar una vida Pero dije Mejor lo paso y ya Pero what? Lo siento Pero se va a llevar Una sino Es el nivel No debería estar acá Esta cosa Ok Incluso Creo que Los del modo difícil Están más difíciles Que ese nivel Ok Guapo Great puzzle Ok Hay un puzzle Nos dan 3 vidas Ok Y esto Para poder bajar Necesitamos Si o si Esa moneda De 50 Para poder ganar Rayos Rayos Ok. Ok, ese bow quedó para abajo ahí. No llego ahí arriba. Y... esto quedó hasta acá. No se puede hacer nada más. Hay una puerta. Sirve de reset. Perdí la moneda de 50 al hacer eso. Ok, automáticamente lo lanzo. Se cae. Ok, perdí otra vez. Diablos. No se puede hacer nada más. 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 Necesito traerme el resorte para acá. No se puede hacer nada más. 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 Ok, lo que tengo que hacer Es dejar el POW aquí a la derecha Para que cuando termine Esto Ay, rayos Bueno, queda ese nomás Ok, creo que Ahí está la idea, miren Lo activo Aquí voy a la derecha, dejo el POW Para que desaparezca Entonces la moneda Lo que yo, el bloque Lo voy a hacer explotar Entonces con eso, cae el resorte Lo puedo llevarme Me lo puedo llevar Perfecto Ahora Ahora puedo dejar esto acá Puedo llevarme esto aquí Ah, momentico, momentico Momentico, momentico Que no me entero Momentico, momentico Espérate, espérate Este lo voy a dejar acá Para que el POW no quede bloqueado Entonces dejo esto acá No, un poco más allá Ahí Entonces, lo que voy a conseguir con eso Es que cuando active esto Rayos Ahí Miren Perfecto Ahora, el tema Es que quedó esto ahí Entonces 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 Tenemos el POW Tenemos el POW Ahora Ahora ¿Cómo subo allá? Ahora tengo que subir Mejor habría dejado el P-Switch ahí El P-Switch me habría servido mucho más Dejarlo allá arriba Porque este lo voy a dejar acá ¿Cómo hago para que se caiga el P-Switch? ¿No puedo dejar? ¿No puedo reemplazar esto por esto? No 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 puedo pasar por ahí Es imposible Ok Yo esto lo lanzo para arriba No No, no pasa No pasa Ok, ok, ok Estamos cerca de descubrir el puzzle Solamente me queda un paso más Mucho, mucho más tarde A ver Creo que Tengo la solución Miren, 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 miren Creo que tengo la solución Esperen Creo Creo Que si le dejo el resorte entre medio No se activa Esto Ahí está la solución Ahí está la solución Entonces Va a lanzar el POW Me llevo esto Esto lo dejo tapando el cañón Entonces esto lo tapa Y yo Aquí solamente Hago esto Hago el caminito Desaparece Cae el P-switch Ok, 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 ok Tranquilo, tranquilo Dejo el P-switch acá Creo que no debería haber hecho eso Vamos, lanza, lanza, lanza No, ese queda abajo Queda abajo ¡Aaah! Ay, tan cerca Casi, 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 casi Ya Casi está listo esto Excelente Entonces No, 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 no No lo quites de ahí No lo quites de ahí Entonces Listo ¡Listo! ¡Nivel superado! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No! ¡No te creo! 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 ¡Oh! ¡Casi! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Puedo empujar El monstruo de arriba Digo, el pinchito ¡Rayos! Pensé que ya lo tenía hecho Pensé que ya lo tenía hecho ¡Oh! ¡Qué buen puzzle! ¡Qué buen puzzle! Ok La hizo muy bien La hizo muy bien El... El creador de este nivel Vamos, lanza Super Rápido Tocó Ok Igual que hace un rato Mejor así No lo había pensado De esa forma Tengo los tres Los tres ítems Lo voy a dejar acá abajo No creo que iba a ser nada malo Ok Ya comiéndome las monedas Era eso nomás Lo tenía que empujar Ah, ya Nivel superado ¡Qué buen puzzle! ¡Qué buen puzzle! ¡Logo! Muy bueno Buenísimo Buenísimo Se va a llevar Corazón Sico Pero puzzle 10 de 10 Puzzle 10 de 10 Ok Quedamos con 26 vidas Para el quinto nivel Veamos que tan lejos Puedo llegar Ok Auto avance Corto pero intenso Mmm Oh No No Le golpeé Ok 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 Auto avance Corto pero intenso ¿Cuántos segundos son? 30 segundos No me gusta así con Movimiento Porque No calculo bien La idea es no golpear el Goomba Pero Como no calculo bien el movimiento Lo estoy golpeando accidentalmente Dale más a la derecha Así Eso está complicado de golpear Pero no quiero perder toda la vida en este nivel Por favor juego Oh Corre 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 No Ok Es mucho más rápido Ahí está el final Ah Maldita O sea Lo peor es que perdí las primeras dos oportunidades Así súper rápido Ok Vámonos Nivel superado Bien 24 vidas Uh No está nada mal Pero Ay que perdí esas vidas torpemente Al inicio con el Goomba Primero en superarlo Pero si el nivel está súper bueno Oye Igual el tiempo No me di cuenta Casi pierdo Por el tiempo Lo aseguro que gané en el segundo 0-0 Ok Sexto nivel 25 26 vidas 24 Uy estoy mal Goombas Ok Tengo que matar 30 Goombas Creo que solo es saltar en Goombas Y hay un sol Enojado Y Estamos muy mal Para No golpearlo No importa No importa Esto va a salir Si que si Ok Vas a aplicar El truco del salto máximo Sin parar Es que Generalmente estos niveles Lo hacen así Como para Salto máximo ¿No ven? Sale mucho mejor No hay una tubería ahí Jeje Ok Es golpear Cada Goomba Después de caer ahí Y entregar la tubería Ok Eso voy a intentar hacerlo Un poco más rápido Porque no logro Concentrarme 20 vidas 20 vidas Próximo Acá Que a ver Que hay por acá Por lo menos Para ver si Ok Si o si Debo golpear El resorte Ok Interesante nivel Interesante Extraño Más que nada Pero Ok No más Es Golpearle los Goombas Bien Uy Si llego No necesito la bala La bala es como un distractor 18 vidas Pare de perder vidas Mark Pare de perder vidas Vamos que si se puede Lento Ok Ok Ese era el último Son 3 en total Tubería Ok Aquí Rápido Ok La estrella es Patrolear No 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 Pude haber entrado No 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 puedo reiniciar Ok 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 No está fácil Esta cosa no está fácil Si hay estrellas En serio Ok ¿Cuántos días me quedan? 14 ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Para que no tome Es que son Creo que eran 3 El cachetito del Goomba El cachetito Ay por la Me desespero este nivel 8 vidas Estoy contando Ahí ¿Por qué? ¿Por qué? Juego ¿Por qué? Dime ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ese salto No lo puedo hacer tan alto Si no me voy a golpear Con el sol Que empiezo a girar Justo Justo No se pasa Pero no hacerlo La primera Quería esperar Que el sol bajara Para después Cuando yo estuviera A la derecha El sol esté a la izquierda Lo debo hacerlo La primera Vamos Este movimiento Me está arruinando todo 3 vidas Ya esto se acabó Se fue todo a la vez Nos fuimos a la vez Mario Nos fuimos a la vez ¿Todo por qué? Por 30 goombas De porquería Pégale Loco Veía que no le iba a pegar Por eso grité Pégale 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 Loco Pégale Qué horrible Qué horrible Qué horrible Qué estresante nivel Me tiene Le pego a la vez Pégale Por qué Por qué Por qué Por qué Por qué Por qué Tororo Te haga Point 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 Simplemente Es eso Podía pegarle Podía pegarle Ese después Ese después ¿Por qué? Porque En este Mario Maker El Mario En el aire Se desliza Muy lento Eso debes calcularlo Todo muy bien Por conforto Estuvo cerca Estuvo cerca Avance un poco Avance un poco Casi 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 Más cerca Cada día Más cerca Cada día Ok Tengo que No tengo Tomar el power up Tengo que Será un pequeño Hechizo Eso Lo que hice Quedan tres Quedan tres Tres Gumbas más Esa no es la Meta Esa no es la Meta Y nivel Sufrido Dale Loco Ok Nunca había Sufrido tanto Con un nivel Que onda Toma tu Genial Toma tu Genial Bueno nada más Gente Espero que les haya gustado Este episodio Del super experto La verdad Siento que ha sido De lo más extraño Sobre todo Por el último nivel Pero bueno Si eres nuevo Y te gustó este video Te invito a suscribirte Y dale like Y eso Nos vemos en una próxima ocasión Chao Adiós Gracias por ver el video.